...el Plan ILN y estuve platicando con ellos, precisamente con la gente de la Embajada nos decía, del gran modelo que se está desarrollando en Guanajuato, que en estos momentos existe todavía pues mucho trabajo por hacer, pero que pronto se van a ver esos logros y que sigan siendo ejemplos. El Secretario de Alba les puedo decir que durante cinco años ha logrado tener el número uno como las mejores presiones del México, las tiene Guanajuato en la Comisión Nacional de Resultos Humanos y esto es mérito de la Secretaría de Seguridad Pública, acaba de recibir el premio de Águila de Oro que es el primero que se da en Latinoamérica a todo el sistema penitenciario de menores.